Hola amigos, bienvenidos de nuevo a nuestro canal de decoración de uñas Estos últimos meses siento no haber podido subir vídeos, pero aquí estoy de vuelta con nuevos vídeos Ya sabéis que cada viernes modelito nuevo El de hoy un diseño en tono rosa y puntos blancos Nuestro primer paso será aplicar una capita de esmalte transparente protector Ya sabéis que con este simple paso ayudamos a que nuestra uña no tome color o amarille A continuación vamos a aplicar nuestra base de color El color que yo he elegido es este color pastel que es un rosa con un toque de marrón Es un color muy bonito En principio con este color yo aplicaría una sola capa Pero si veis que queda muy claro le damos un par Y ya empezamos con la decoración Vamos a hacer una primera línea de puntos de arriba a abajo Que serán puntos grandes de color blanco Y nos ayudaremos con un doting de tamaño grande Seguiremos haciendo dos líneas, una a cada lado Situando los puntos como podéis ver en el vídeo Aprovecho para deciros que si no os habéis suscrito todavía a nuestro canal Es muy fácil, solamente tenéis que pinchar en la miniatura de mi cara Y pasamos a nuestro último paso Ahora vamos a hacer puntos pequeños entre los puntos grandes Lo vamos a hacer utilizando un doting de tamaño pequeño Vamos a ir colocando los puntos tal como estáis viendo Y el dibujo final que vamos a hacer son rombos Jugando con los puntos pequeños y los puntos grandes Y así ya vamos llegando al final de nuestro diseño Os recuerdo que conviene aplicar una capita de esmalte transparente protector Una vez acabado Así daremos un toque de brillo a nuestro diseño Pero lo más importante es que nos durará mucho más Si os ha gustado este vídeo Podéis dejarnos un comentario Darnos un me gusta Y compartirlo con vuestros amigos Y así queda nuestro diseño acabado Un diseño muy sencillo y elegante a la vez Espero que os haya gustado mucho Gracias por visitar nuestro canal Un saludo y hasta el próximo vídeo